hola yo me llamo ariana me dedico a la venta de productos de catálogo y hago vídeos para compartirles con ustedes mis pedidos los catálogos que comparten algunas otras chicas en whatsapp o en facebook no sé catálogos luego yo ando buscando en internet a ver si ya salieron los catálogos entonces a eso me dedico pero no vivo de youtube me dedico a la venta de productos de catálogo que también vende por mercadolibre por facebook y bueno ese es un pedido de a la de la campaña 21 y este le pedí cepillos a mi hija 3 muy bien en su empaque son de unicornio acuérdate que hay que limpiarlos luego de aquí pedí este no son este cubrebocas sólo que en el catálogo venían así como de florecitas pero pues están bonitos creo que son para adultos sí sí porque a mi hija le quedarían grandes son dos venían en paquete también venían estos que son como colchitas pero los que venían así super super delgaditos como que no me gustaron los había pedido para mí pero no no me gustaron entonces los tengo a la venta esos de tela pues sí se sienten aunque yo uso los cubrebocas y aparte una careta y este es igual un este un no había visto que eran juegos leyendas y actividades pensé que era sólo para colorear igual es para mí y eso es para mí mandalas aunque igual a veces lo agarra ahí este me lo encargaron este perfume de luna y creo que sí vi hace poco un vídeo que de como que ya cambiaron la anón es cierto viene un grupo que del negro que cambiaron la botella ya no les gustaba este sí sigue siendo la misma botellita el otro este igual es negro pero la nueva presentación no sé cómo se le dice sí pues la presentación cambiaron la botella y como que ya no les llamaba tanto la atención este es un igual un perfume el nuevo producto muestreo si la mitad producto muestreo significa que antes de que salgan y creo que son una o dos campañas antes de que salga el producto te lo mandan a ti para que obviamente muestreo tú se lo vayas mostrando a tus clientas a no sé o lo uses tú y des tu opinión y así atraigas más más este tengan las ventas este que es una crema sólida para manos y cuerpo con limón y glicerina este que es un crema aclaradora para el área del bikini aquí está otro de de luna este es el de hay tres miren se olvidaba este es el de glitter transparente pero son tres el otro era como rosita el otro era como rosita exacto y estos ahorita por suerte la mayoría de los productos son este son para venta lo único que pedí yo fueron los cepillos de mi hija los cuadernitos los este como se llaman cubrebocas cubrebocas tapabocas y este ya de ahí los demás tapabocas cubrebocas cubrebocas son este pedidos este perfume como se llama de mou y miren la botellita es rojo no quiero atomizarlos porque pues obviamente no son míos y ahorita como prácticamente me acabo de levantar este en estos climas este mi riñita está medio 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 entonces dispara entonces tengo la nariz un poco congestionada entonces no me llega muy bien el aroma estos son splash de frutos rojos a ver si este le está cerrado pero sí sí este si huele a frutos rojos miren a ver no tiene este huele poquito ay sí a mi hija le pasa lo mismo igual tiene riñites y amanecemos con la nariz muy congestionada este ay les abrí porque no tiene atomizador se me olvida de donde tiene de donde tiene luego este este sí es igual así como un body un splash loción con atomizador para cabello este es ay se está cayendo aquí hay mmm sensual no me acuerdo como se pronuncia pero bueno es lo mismo no hay pop sherry pop sherry pop sherry oye yo ya he visto la botella si era esta como que la vi diferente en algún otro lado parece que esta parece que esta como paletita o si es la misma es como un heladito o en el catálogo se veía diferente si alguien tiene ese perfume que me comente si shhh si este es diferente o porque yo recuerdo que haberla visto diferente en algún grupo igual ese me lo cargaron estos vasos ay ahora no les di las claves que F THB ahorita se las paso de nuevo las cosas y les doy las claves ay 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 se me olvidó ay y este que también es para mi es un shampoo con extracto de manzanilla esto que es ah ya es una un este ay como se llama un aquí lo debe de traer no un baby doll aquí esta un baby doll este igual me lo encargaron un baby doll y a ver ya no tengo mucha memoria espero que se alcance deja que tu entusiasmo brille cada día con su inspirada aroma chipre frutal además mira como sus finos glitters iluminan tu piel recuerda que esta fragancia te constará como una unidad para lograr la meta del programa de lanzamiento de C23 en el que por cada cuatro colonias F0976 que solicites en tu pedido ganarás un increíble juego de contenedores soy consulta el flyer correspondiente y bueno aquí está cuesta $72.90 para nosotros y para dar a $109.99 $110 bueno este estos catálogos ya los subí les recuerdo que también los subo a mi facebook ariana agarrido ahí me pueden ver ahí pueden checar los catálogos no me hago millonaria compartiendo los catálogos lo único que dan es que ustedes también pues vean no sé si a ustedes les pasan pero a mi si me emociono de ver catálogos y ver cosas nuevas entonces pues por eso los comparto no entiendo por qué hay gente que les molesta tanto eso pero bueno ya comenzaron los ahorros pre navideños y son especiales para ti hasta el paquete que va a venir sorprendente con el paquete del ahorro recibe más por menos tiene un delineador un labial delineador labial perfume este creo que es para cejas tinta la crema y una bolsita por 135 para solicitar el paquete ingresa a tu pedido mínimo de 271 precio yo te pide todos los que quieras solo en c23 y c24 con la clave pqm 14 campaña 23 y campaña 24 antes de los mandaban y aquí no no le interesa este y aquí es el precio de cada producto adquirirlo a mí la verdad es que a veces pues siempre se me queda tengo mala suerte pero hay chicas que así se las venden y termino prácticamente regalándolo luego aquí está para triunfar lo que necesitas luego subo los los videos y lo primero que preguntan sin ver y que hay este que premios hay para la invitada si yo no si al final ustedes no ven esto es porque no hay premios pero obviamente si al final les comentaba que si al final no ven esto es porque no hay este pues premios no en todas las campañas hay premios para la que invita y no todo el tiempo hay este premios para la que ingresa por ejemplo a veces nada más este por ejemplo te dicen si invitas a alguien tu ganas un no sé un set de refractarios pero no hay un premio para la que este la que ingresa y en esos este pues ya depende mucho de ti si tú le das algún perfumito o algo pero igual no siempre en todas las campañas por cada invitada tenemos para ti esta increíble arrocera de 12 litros uy está bien por tres pedidos seguidos tu invitada recibirá esta bonita garraja con vasos ella es lo que recibe y aquí está y por enviar seis pedidos seguidos tu invitada también se llevará una arrocera muy bien y este es el bueno igual aquí está lo de si vendes cuatro perfumes te ganas este set de refractarios son bonitos o recuerden después les saco foto y las ahora sí fue eso sí lo voy a intentar subir al a mi facebook ustedes pueden entrar a mi facebook me llamo bueno me encuentro como ariana guerrino me pueden agregar me pueden seguir pueden compartir los catálogos que subo porque es precisamente con la finalidad de estos videos y de subirlos que ustedes este si les sirven si los comparten les ayudan sus ventas si sólo quieren para verlos esos este preguntaba a alguien en un grupo si servía yo en una ocasión me puse un rojo y a mí si me funcionó me gustó este dicen que es como de cartón que algunas no les gusta y este creo que si es de la probé y si me gusta no recuerdo las toallitas para el labial y este de aquí el delineador un anillo aretes collar un llavero pulsera imanes collar carritos un edredón para limpiar los los tenis miren aquí de navidad ya este mantelitos bueno voy a apurarme porque si no me voy a quedar otra vez sin pila y yo ahí después les saco la foto para que vean más a detalle aquí hay ropa interior conjuntos una funda masculina este también hay como que muchos comentarios negativos en torno a eso que cada vez le incluya productos para adultos y más porque algunas veces están este inmediatamente después de la sección de niños o o niños que pueden ver pues yo lo que hago es que yo le muestro a mi hijo los catálogos donde está la sección de niños y si veo que está eso pues pues le cierro no se lo también hay que tener cuidado que es lo que ve tu hijo o sea no nomás le vas a dejar las cosas y hay que salir por dentro venga tú tienes que estar checando que que vea que no ve no me acuerdo estos no se los mostré verdad ay yo ni me acuerdo que les mostré que no les mostré bueno esta es la faja el LE034 la faja del body este es un pulsera borrego de la suerte tfg50 tfg50